Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Vamos a por el 100, chicos. Nos queda poco, aunque parezca que no, ¿eh? Mucho, mucho ánimo. Vamos a ver ahora, dentro de todos los vídeos estamos viendo de otra forma de admisión, las recogidas a domicilio. ¿De acuerdo? Hemos visto muchísimas formas de admisión, ¿de acuerdo? Y ya estamos terminando, ¿vale? La palabra admisión dejaremos de repetirla tanto y volveremos a otros tipos de palabras, como son repartos, ¿saben? Que algunos están esperando muchísimo los vídeos de reparto, porque dicen, no, es que yo me voy a presentar solo reparto. Vamos a ver, señores, no os lo recomiendo. Recomiendo que os presentéis a los dos. ¿A los dos? ¿Por qué? Porque tenéis la oportunidad de, con el mismo temario, presentaros a dos tipos de exámenes. Y si por casualidad el 100 lo tenéis como ATC, como atención al cliente, y no tenéis el 100 como reparto. Yo, por ejemplo, saqué más notas en el de reparto que en el de ATC. Pero estoy hablando de un punto de diferencia. Sin embargo, bueno, ya entré directamente en el de reparto, pues ya no entré en el de ATC. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que, señores, tenemos que dar caña, ¿vale? Y tenemos que dar caña para sacarnos los dos exámenes. Bien, pues saludo a todos los suscriptores y miembros, y en especial a quien va dedicado el vídeo, que es María de Sider. ¿Vale? María de Sider es una compañera que es la socio, perdón, la miembro número 40, ¿de acuerdo? Y que lleva con nosotros, pues también muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a darle caña. No es un vídeo complicado, ¿vale? Pero hay que tener dos o tres detallitos y lo tengo separado porque si hay cualquier actualización la pongo, ¿de acuerdo? La recogida a domicilio. Antes de estudiar la operativa que se realiza en la recogida de envío, hemos de saber que en la misma se emplean dos herramientas informáticas, ESGIE y PDA. ¿Vale? Son dos herramientas, ¿vale? ESGIE es un programa y PDA, pues bueno, la PDA típica del que lleva los carteros, ¿vale? Aunque la misma se tratará en detalle en el tema correspondiente sobre entregas de envíos. Adelante cierta información, adelantamos cierta información que será útil para la comprensión del vídeo que ahora desarrollamos. ESGIE, Sistema de Gestión Integral de Envíos, que ESGIE lo vamos a ver mucho más amplio de lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Es la aplicación corporativa que se utiliza en correo para el control y apoyo de las operaciones de tratamiento de distribución y entrega de envíos registrados, ¿ok? ESGIE, Sistema de Gestión Integral de Envíos. Se utiliza en unidades de distribución, oficinas y centros de tratamientos, existiendo distintas versiones adaptadas para cada una de ellas. Y la PDA, que es la herramienta digital que utilizan los carteros, carteras, en las unidades de reparto ordinario, URO y unidades de servicios especiales, USE, para recoger los datos de entrega o intento de entrega de envío urgente y registrado, así como la recogida de envíos. La aplicación informática empleada es Talos. Ojo, aunque la actualidad de correo está sustituyendo por la aplicación Core. Y esto aquí gracias a una puntualización, porque nos tenemos que aprender los dos. En un principio, sí, porque hay muchos que están todavía utilizando Talos. Ya son muy pocos, ¿por acuerdo? Pero en un principio vamos a aprenderla, ¿vale? Incluso tengo más información de Talos que de Core. No es por más, sino porque Core lo tengo muy poquita. De todos modos, nosotros vendremos Talos y cuando me llega la información de Core, pues pondré Core. ¿Vale? Tampoco difiere mucho una de otra. ¿Vale? Además existen otras aplicaciones integradas, ¿vale? Core, que como son Tauros, para el embarriado y rutas de reparto. No hace mucho me preguntaron que si había a través de Core alguna forma de poner en orden o que se fuera diciendo las paradas, etcétera, de los envíos. Bien, pues Core es muy parecido a Talos. No sé si lo puedo hacer automáticamente, lo que me están pidiendo, lo que me estuviste pidiendo, pero lo averiguaremos, ¿vale? En cuanto me llegue la información de Core, la verdad que no he trabajado nunca con Core. No he trabajado simplemente porque no he tenido oportunidad, pero sí que es verdad que si en breve nos podemos tener toda la información de Core y os podéis explicar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Vale? Yo sé que con Tauros sí cogeis hacer el embarriado y las rutas de reparto. Ya veremos lo que es el embarriado, ¿vale? En qué consiste. Milla, ¿vale? Que es otra aplicación que utilizamos en la PDA. Aquí las tenemos todas. Talos, ERA, Milla, Core, Formación y Ayudas. Bien, Milla es para registrar la actividad de los conductores de cada vehículo, ¿vale? Por dónde están, cuántos kilómetros ha hecho, etcétera, etcétera. Y ERA para realizar la admisión de productos y servicios. ERA. Es como una oficina portátil, ¿vale? A fecha de cierre de este vídeo, Core, esta nueva aplicación se encuentra en fase de implantación. Sin embargo, esta sustitución no es una, no es somoficial ni está en funcionamiento en todos los centros. Bueno, pues este documento de aquí ya casi podemos decir de que es obsoleta, ¿vale? Porque ya está Core casi funcionando en todos lados, ¿vale? Quedará en muy pocos sitios donde no esté implantado. Si queda alguno, ¿de acuerdo? De todos modos, recordar talos Core, ¿vale? Recordar los dos, ya luego, si tenemos que quitar algo de la cabeza, es más fácil quitarlo que ponerlo. O lo aseguro. Bien, un par de aclaraciones, ¿vale? Antes de ver los vídeos que van a venir ahora. Mario de Siré, te han tocado unos vídeos muy facilitos, ¿vale? En los cuales simplemente tenemos que aprendernos las palabritas en negra, ¿vale? Sacarle las definiciones y ponerla, ¿vale? ¿Para qué? Porque, por ejemplo, URO y USE, ¿sabes la diferencia que hay entre un y otro? URO, cuando estamos refiriéndonos a la unidad de reparto ordinario, las USE, las especiales, que es Talos, ¿vale? Que la aplicación informática empleada, ¿vale? Para la recogida, ¿vale? De los envíos, etcétera, ¿vale? Está también Core. Y luego Core, que va a ser la que sustituye a Talos. Y Taurus, que es el que hace embarreados y rutas. Mira, Milla, el que controla los kilómetros. Y ERA, para realizar la admisión de productos y servicios. ERA, ¿vale? La admisión de productos y servicios. Ya veremos en qué consiste ERA, ya veremos cada recogida existe en cada uno de ellos. Pero quedad con el rollito de esto, ¿vale? Porque es una pequeña introducción a todo lo que va a venir. ¿De acuerdo? Pues nada, María de Siré... Perdón, ahí pone María de Sideria. Perdón, de Sideria. A ver, no sé si será de Sideria o de Sideria, o es que lo tengo más escrito, o es que me lo has dado así. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, pues recordar a todos los miembros y suscriptores los dos correitos que tenéis. Uno para solicitarme los test, que es este de aquí, en MyTV Correo 2024. Y el de miembro, pues no hace falta me los solicitéis porque se los envío automáticamente los test en el momento que están dados de alta. Y pagan los 0,99. ¿De acuerdo? Al igual que le envío todos los test correspondientes al mes de octubre, que estamos ahora. ¿De acuerdo? Por los 0,99. Perdón, todos los vídeos que hemos visto durante este mes. ¿De acuerdo? Cuando vemos vídeos nuevos en el mes de noviembre, pues le enviaré a los de noviembre. ¿Qué tengo que hacer para tener el resto de vídeos anteriores a octubre? Bueno, pues ya eso os envío un correito indicándote lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero lo que sí antes de ir y lo que tienes que pagar, ¿vale? Para estar al día con todos los miembros que llevamos aquí ya, pues un año y un par de meses, ¿vale? Dando de caña ya este nuevo... Yo creo que desde que entré en octubre me puse a trabajar, pues decidí, tomé la decisión de intentarlo un año más, ayudar a mucha gente que se quedaron atrás, ¿vale? Pues digo, venga, pues vamos a hacerlo por ellos porque todos los que se me quedaron atrás quiero que entren conmigo, que estén conmigo, que sean compañeros. No sé si serán 3.000, 4.000, 5.000 plazas, ¿de acuerdo? Vosotros veis muchos suscriptores, ¿vale? Somos unos 5.000 suscriptores, miembros somos menos, ¿vale? Seremos unos 150 más o menos. Pero es verdad que de los 5.000 suscriptores hay muchos que estamos trabajando ya, ¿de acuerdo? Y que tenemos nuestra plaza. Y lo que estamos es, pues simplemente refrescando con todos estos vídeos que hago yo, pues muchos aprovechan. Y voy a ver el vídeo de MyTube y de mi coach, ¿vale? Y voy a coger y me voy a preparar, no sé, pues por ejemplo, el paquete azul a ver que iba. ¿Por qué? Porque me han tocado una oficina y lo tengo un poco verde y quiero tenerlo fresco. O porque voy a tener un examen para acceso a sustituciones. Bueno, sustituciones es una especialidad, bueno, un programa que hay de sustituciones que consiste en sustituir a las jefaturas, ¿vale? Y para ello pues tienes que aprobar una serie de test, de examen, tienes que saber una serie de cositas y tener fresco esto porque a lo mejor estás trabajando como mi compañero pasa en el centro de tratamiento y tienen que hacer una sustitución en una oficina a una jefatura. Entonces tienen que saber de qué va todo el tema este, ¿de acuerdo? Y eso se tiene acceso casi desde que entras, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a darle caña, ¿vale? Bien, pues esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, bambinos. A por todas, María de Sideria.